hola chicas cómo están bienvenidas bienvenidas bueno por aquí estamos en la tienda de este michael's y estoy buscando decoraciones adicionales para navidad para la casa y acabo de encontrar un árbol hermosísimo que me encantó miren les voy a mostrar es este de aquí es este de aquí cuesta 100 casi 160 dólares pero es que está hermoso miren si los vamos miren este es de 7.5 pies y está bellísimo o sea les juro que está hermosísimo este árbol me encanta voy a preguntar si es que se puede usar algún cupón de descuento en estos productos que tienen precio regular a ver qué es lo que me dice supuestamente o no está en oferta está en oferta no entonces no no se puede mil 159 dólares cuesta este árbol estoy tentadísima a comprarme ese árbol les juro que no sé si vaya a encontrar otro así y miren lo que encontré estaba buscando este algo como esto para poner en el pie del árbol esto me muestro esto de aquí miren es así y es como para ponerla como una cajita en el árbol para poner un tipo cajita esta cuesta 32 dólares está bonita pero está cara y tienen el 40% de descuento también en algunas de estas cosas tienen las botas y yo tengo un pie un pie de árbol que es así miren parecido a es igualito este de aquí igualito igualito este de aquí entonces no sé no sé no sé qué voy a hacer me encanta estos de acá también están súper hermosas pero no creo que el árbol me lo creo que ese árbol de ahí voy a comprarlo no creo encontrar un árbol así que esté súper gordito y sea blanco y eso como les digo está en oferta entonces no sé, también estoy buscando una como una de esas pero que no tengan nada ahí, como un tipo una no sé cómo explicarles como una base de algo, estas de aquí me encantaron para la cocina se ven hermosísimas y cuestan 60 dólares pero uy, Dios mío, santo de mi vida pero están súper delicadas, o sea, no delicadas sino muy delgadas entonces no como que no me convencen y el precio está súper caro, aunque tengan 40% de descuento están carísimas esas de ahí y bueno, de estos adornos así no me llaman la atención ninguno voy a irme para para Dollar Tree, a ver qué es lo que encuentro, a ver si es que encuentro algo bonito, y aquí está la estrella que me gusta, está una parecida de estas también ahí en Target esa de ahí también me gusta bastante así que bueno, vamos a seguir buscando decoraciones a ver si es que encontramos algo venimos para Hobby Lobby a ver si es que encontramos este alguna decoración de la que tengo en mente y luego nos vamos para luego nos vamos caminando a Dollar Tree ya que no está haciendo tanto frío hoy entonces pues sí vamos a ver qué encontramos por aquí miren estas son las ideas que tengo para la cocina quiero algo así para la cocina este está en 39 tienen 30% de descuento bueno vamos a ver si es que encontramos algo por aquí y también vamos a ver vamos a ver los árboles bueno primero vámonos para la sección de los árboles bueno hay unos que se mueven vamos a ver pero no no hay como el que yo quiero es parecido a este pero este está súper grande tiene nueve pies no es demasiado grande y ahorita se está usando mucho esa de ahí este de aquí no se ve tan grande sí tiene 7.7 pies más o menos este este está en 200 yo creo que el árbol de de Michaels está mejor miren este 249 no este no está disponible dice está súper bonito este también esas son las que se están usando mucho esas canastas de ahí no definitivamente creo que sí voy a comprar el otro creo que creo que sí creo que sí y miren todo esto después va a quedar en descuento todo esto va a quedar después en descuento bueno vamos a ver si es que encontramos si es que encontramos vine a ver unas ramitas en esta sección de aquí este es el estilo que quiero para la casa entonces vamos a ver si es que encontramos necesito buscar unas ramitas para colgar en el en los candelabros y unas y unas de estas vamos a ver estas qué precio tienen los dos dólares están estas no están tan caras estas también me gustan para el árbol y estas están en 4.99 ahorita tienen el 50% de descuento entonces estas nos quedarían como en 2.50 sí miren estas son para el árbol de navidad pero pero no hay no hay las cositas que ocupo ahorita bueno estas de aquí sí están estas de aquí sí están estas las las berries berries estas o cherries como sean estas cositas de aquí están estas no estas están muy caras estas de aquí voy a llevar unas cuantas de estas que están por un dólar miren y están grandes vamos a llevarnos una dos más cinco bueno me gustan me gustan unas unas cositas que son como para para las servilletas pero creo que voy a reutilizar las que tengo y miren les voy a hacer voy a llevar como que esta idea de aquí tengo las esferitas estas cuestan 1.99 ahorita aquí pero yo tengo unas esferitas ahí que las voy a hacer las voy a hacer así con berries o cherries esas cositas así eso es lo que voy a las voy mejor a reciclar o sea a reusar miren también hay estas todo está con el 50% de descuento ahorita y el pie de centro el centro ese de mesa que tengo lo voy a usar el mismo voy a utilizar el mismo miren aquí rojos con negro pero yo voy a usar el mismo que tengo ese se va a quedar y ese le vamos a dar en uso también para navidad porque ustedes saben que pues uno tiene que buscar también la forma de reutilizar están estas de aquí estas cucharitas pero lo malo es que no tengo un bowl bonito como para ponerlos esos también me tocaría buscar bueno por ahorita me voy a llevar estas de aquí me voy a llevar 1 2 3 4 5 6 y necesito unos lazos pero no encuentro nada de lazos ni tampoco estoy buscando también unas cositas como para hacer una manualidad pero no encuentro nada solamente encuentro cosas grandes y grandes y grandes y grandes y nada más bueno ya estamos en Dollar Tree vamos a ver si es que encontramos algo porque ya este la gente le encanta venir a Dollar Tree y a comprar cositas para manualidades entonces bueno vamos a ver nosotros que que logramos conseguir aquí de la temática que vamos buscando miren ahí hay todas las cosas de un dólar platos de un dólar las servilletas los individuales todos de un dólar a ver veamos aquí que encontramos a ver si encontramos un lazito miren este lazo está bonito para más o menos lo que necesito no está tan escandaloso ni brilloso ni nada este está bien y necesitamos 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 unas unas cherry berries también pero veamos aquí si encontramos más cositas necesito uno de estos pero que no tenga escarcha que sea plano sin escarcha sin nada por acá también hay unas cintas vamos a ver una chau 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 No, 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 no. No, no, no. Tenemos el pavo en el congelador, entonces miren, agarro estas bolsas de aquí y empiezo a meter todo lo que compré de estas cosas. Ya todo está desinfectado, entonces estas bolsitas que dicen que son para cosas frizadas, las utilizo para guardar todo esto. Entonces, así no se me hace tan difícil. Déjenme, les voy a mostrar cómo es lo que hago. Entonces, lo que hago es meter todo esto aquí, miren. Ok. Así evito que estén tan, como que con la bolsa, no se preocupen que todo está limpiecito. Entonces, trato de acomodarlo y así no se me hace. Imagínense, toda esta caja dentro de la refri, no. Entonces, ahí y con una pluma le escribo de qué son. Estos son de chocolate o dark chocolate. Entonces, entonces, como una plumita escribo aquí lo que es. Para que sepan el... Y luego simplemente la metemos ahí que quede así igual que quiza para que no se dañen los waffles cuando vayamos a sacarlos. Esta de aquí es de brown sugar. Hago esto también porque para cuando necesito saber los macros de las cosas, solamente los busco en internet y ya están. Se me antojaron estos, pero me voy a hacer unos panes de queso. Ya les voy a mostrar cuáles son. Creo que en el blog pasado les indiqué. Entonces, miren, así es como organizo yo mis cositas igual. Aquí están las pizzas. Este, que son pizzas para mandarle a Mateo de Lones. Por ahí me dijeron que no están de acuerdo con que haga mucha comida congelada. Pero no es que tengo mucha comida congelada, mis chicas. Son algunas cosas nada más que hago así. No es todo. De hecho, ahorita compré chuleta para hacer chuleta con menestra y también aguacate. Entonces, voy a hacer eso de comida hoy que tengo tiempo. Entonces, miren, ahí está. Y es como lo vamos a guardar. Igual aquí las pizzas ya sé. Lo único que escribo aquí en la pizza es cuánto tiempo de cocción tienen. Este es de 375, como para acordarme a qué temperatura tiene que ir. Y de resto sé que la mayoría es como 20 minutos. ¿Ok? Y estas también van a... Bueno, mis chicas, me estoy dirigiendo a el sitio de las licencias. Como saben, pues hace unos... Sí, hace un mes más o menos me robaron el carro y me sacaron todos los documentos que tenía aquí. Me robaron mi licencia, me robaron mis tarjetas de crédito, todo. Entonces, ahorita me estoy yendo al sitio en donde dan las licencias. Fue un poco difícil, o sea, un poco diferente, porque como esto del virus y todo eso, no se puede hacer las cosas como siempre. Entonces, lo que pasó fue que me tocó hacer una cita y tienen las citas súper, súper, súper atrasadas. O sea, como con mucho tiempo de espera. Entonces, casi un mes me tocó esperar. Ahorita estoy viniendo acá a ver qué me dicen. Espero que me puedan dar mi licencia hoy. No tengo idea cómo es el trámite de cuando pierdes o te roban una licencia. Entonces, vamos a ver a ver qué me dicen. Espero que todo me salga bien. Y vine súper arreglada. Bueno, no súper arreglada, pero sí mejor que la vez que me tomaron la foto. No sé si me van a tomar una nueva foto. Espero que sí. Porque en esas fotos de las licencias, Dios mío, uno sale horrible más de lo que es. No sé por qué, pero eso me pasa a mí. Ay, ay, ay. Bueno, veamos qué me dicen. Lo sé si me falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.